aquí que se transmite, programa que se transmite por la pantalla de Canal 9 para que nos cuente también qué es lo que ocurrió concretamente luego de este triunfo del Sabalero allí en Santa Fe. Fabián, ¿cómo estás? Buen mediodía para vos. Sonia, chicos, ¿qué tal? Buen mediodía para todos. Bien. Comentanos, bueno, estábamos recién compartiendo algunas de las imágenes luego de lo que fue este partido. ¿Cómo lo vieron ustedes? Bueno, la realidad, Sonia, es una situación muy complicada. Es una situación muy complicada porque todos entendemos que se está viviendo un momento muy especial pero también nos ponemos del lado de las autoridades de cómo hacés vos para bloquear ¿qué es eso? Seis avenidas de Santa Fe en el mismo momento. Es decir, si la gente no ayuda, es muy difícil para cualquier gobierno de turno poder poner un orden mínimo a tanta pasión. Convengamos de que el fútbol, el hincha, tiene en algunos momentos un grado de irracionalidad muy propio de este deporte que lo convierte en el deporte más importante, el que más trascendencia tiene en el planeta, que se hace muy difícil. Hay que imaginarse, el hincha de Colón está esperando hace más de 116 años un campeonato, le toca esta situación, no puede ir a la cancha como todos los hinchas, pero bueno, creo que todos tenemos que ayudar desde los medios. Yo hoy arranqué el programa de radio aquí en Santa Fe diciendo que entendíamos que todos los periodistas deportivos en su gran mayoría hemos jugado al fútbol, somos futboleros, iniciamos la carrera de periodismo deportivo porque la pasión primeriza nuestra era jugar. Bueno, en eso lo entendemos como nadie, a los hinchas, a los simpatizantes, pero creo que estamos viviendo un momento en donde todavía el peligro es muy grande en esta zona de la ciudad de Santa Fe, la provincia, con una gran cantidad de contagios, con el momento del pico quizás de contagios, y creo que por lo menos si la gente acepta festejar dentro de la casa, salir a la puerta, llevar un barbijo, saltar pero no estar abrazándose, es lo máximo que podemos llegar a hacer porque la realidad, y uno conociendo el palo, conociendo como nadie lo que es Colón, no sé cómo se puede diagramar un operativo en caso de que Colón no hagan el campeonato el viernes a la noche, hay que preparar todo. Colón, para que ustedes se den una idea, ayer llegó a las 12 y 36 vía charter desde San Juan, Colón está viajando inmediatamente después del partido, entonces uno se pregunta qué va a pasar con el aeropuerto. El sábado es un día en general no laborable, es decir que va a haber mucha más gente para poder ir a festejar, y eso realmente preocupa mucho, Sonia. Fabián, es interesante lo que estás mencionando, porque el día de ayer hubo lamentablemente cifra récord en la ciudad de Santa Fe, con un total de 478 casos confirmados en las últimas 24 horas. Las manifestaciones, de las cuales dábamos cuenta con estas imágenes, se dieron en este contexto más que complicado sanitariamente hablando, ¿no? Totalmente, totalmente, y si vos mirás, Sonia, las imágenes, la gran mayoría es gente joven, la gran mayoría es gente joven, es gente que obviamente no puede manejar dentro de su raciocinio, en esa pasión que tiene como hincha, entender de que tenemos la muerte al lado, lamentablemente hay que decirlo así, con este maldito COVID, pero es una situación muy difícil, muy difícil para los dirigentes, para los jugadores, para el club, para la policía, para el gobierno, porque justo encaja un campeonato de un montón de hinchas y simpatizantes que nunca lo pudieron festejar, y encaja en este momento de pandemia. Yo creo que tenemos que llamar todos a una reflexión de lo que puede llegar a pasar el viernes bien tarde, después de las nueve de la noche, ni que ayer el día sábado, con lo que se imaginan, puede pasar, ni siquiera, yo diría, la obtención del título ahí el viernes a la noche. A mí me preocupa mucho lo que es la llegada del equipo a la ciudad de Santa Fe, ustedes se imaginan. Claro, claro. Y en relación a esto que estás comentando, ¿ya se están anticipando las autoridades, tanto municipales como los dirigentes, también deportivos, para ver qué es lo que se puede hacer atendiendo a estas posibilidades del fin de semana? Sí, sí, obviamente. Obviamente que vamos a informar. Anoche hubo una gran preocupación inmediata del gobernador Omar Perotti, del intendente Niño Ratón. Hoy a la mañana empezaron diferentes reuniones para ver de qué manera se le puede dar una organización a esto, si es que se puede, porque también yo en esto quiero ser consciente de que si la gente finalmente no es la que decide cuidarse, va a ser imposible, yo lo digo hoy esto, imposible porque no hay estructura del Estado ni de seguridad que pueda soportar una aparición de diferentes lugares, de una ciudad como Santa Fe, en medio de misión de habitantes, y de todos los alrededores de Santa Fe, que esté festejando, salga a festejar, te imaginas, Sonia. Fabián, por último, ¿tienen estimado cuántas personas salieron a festejar en la ciudad de Santa Fe ayer? No hay una estimación real, pero se habla de que estuvieron en diferentes barrios, en diferentes lugares, más de 30.000 o 40.000 personas, hablando, digo, de Santa Fe y el casco urbano, Santo Tomé, Rincón, toda la zona que rodea el gran Santa Fe, lo cual preocupa mucho, repito, en la proyección de lo que puede llegar a pasar si Colón finalmente se corona, como obviamente la gente acá en Santa Fe sueña, campeón frente a Racing el viernes a la noche en San Juan. Por otra parte, por último, su corazoncito, ¿en dónde está? ¿Ahí en Colón, en Unión? No, no, yo soy de Boca, lo aclaro. Ah, mirá, mirá. Pero, viste que los periodistas deportivos, vos le preguntás en Buenos Aires, a los importantes te dicen que son de Atlanta, de Alboi, pero realmente yo soy de Boca, igual todo el mundo en Santa Fe, entendemos obviamente que ahí están los hinchas de Unión, los de Colón, pero a mí me parece que el impacto para que Colón gane un campeonato es un impacto muy importante social para la ciudad, para acostumbrarse a tener equipo protagonista y de que esto de alguna manera también le llegue a patronato, apuntar estos procesos que me parece dan, además me parece, Sonia, una gran alegría en un momento de tanta tristeza. Seguramente que será así, esperemos que si hay festejos se lleven adelante, por supuesto, con todos los protocolos y las medidas sanitarias correspondientes ante esta situación realmente crítica. Te agradecemos mucho, Fabián, por la comunicación y por tu tiempo. No, agradecer a usted y a disposición, obviamente, para cuando me necesite. Hasta luego. Estamos charlando con Fabián Tabela, periodista deportivo desde el área, se emite por la pantalla de Canal 9, por supuesto, charlando de esta situación que ocurrió ayer en la ciudad de Santa Fe, luego del triunfo de Colón ante Independiente por 2 a 0. ¡Samanero! ¡Samanero!